Bueno, muy buenos días, honorables concejales de la comisión de presupuesto. Hoy sábado veintisiete de junio, nos encontramos reunidos a fin de aprobar el acta correspondiente el día veintidós de junio. Secretaria, a favor, llamar a la lista. García Alicastro Carlos Eduardo. Presente. Jaco Mecarrasca, José Leonardo. Presente, secretaria. Ordóñez Carvajal Juan Diego. Presente. O Valle Sabuelo Nelson. Presente, mi apreciada y eterna secretaria. Raab Poré, Bárbaro Andrés. Presente. Rodríguez Rodríguez Llanes Carime. Barón Flores, Eduardo Alberto. Presente, secretaria. Señor presidente, le informo que hay quórum deliberatorio y decisorio. Secretaria, a favor, ya leeré el orden del día. Orden del día propuesto por avisado veintisiete de junio del año dos mil veinte. Primero, llamar a la lista de verificación del quórum. Segundo, lectura aprobación del orden del día. Tercero, aprobación del acta el veintidós de junio dos mil veinte. Cuarto, lectura de correspondencia. Quinto, proposiciones sexto varios. Fue leído el orden del día, señor presidente. Honorables, está en consideración el orden del día. Sigue en consideración el orden del día. Secretaria, a favor, llamar a la lista para consideración del orden del día. García Alicastro Calos Eduardo. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Odóñez Carvajal Juan Diego? Sí. ¿Ovalles Agudelo Nelson? Sí. ¿Rafa Orero Álvaro Andrés? Sí. ¿Podrío Rodríguez de Anistarime? ¿Varón Flores Eduard Alberto? Sí, secretaria. Señor presidente, le informo que el orden del día ha sido aprobado. Secretaria, a favor continuar con el orden del día Tercero, aprobación del acta del 22 de junio del año 2020 Honorables concejales, nos encontramos en el día de hoy para la aprobación del acta de fecha del 22 de junio de la Comisión de Presupuestos Secretaria, a favor confirmarme si el correspondiente acta fue enviado a los correos de los honorables concejales de la Comisión García Alicastro Carlos Eduardo, si, Jaco Metarrasca José Leonardo, si, Ordoñez Carvajal Juan Diego, si, Guayas Anduelo Nelson, si, Rafa Oreval Baro Andrés, si, Rodríguez Rodríguez Yanez Carime, Barón Flores Eduardo Alberto, si, Secretaria Señor Presidente, informo que los honorables concejales presentes acaban de confirmar el recibido en sus correos electrónicos del acta el 22 de junio del año 2020 Secretaria, a favor llamar al liste para confirmación de la aprobación del correspondiente acta Para la aprobación del acta, García Alicastro Carlos Eduardo, si, Jaco Metarrasca José Leonardo, si, Ordoñez Carvajal Juan Diego Sí O Valles Agüelo Nelson Sí Rafa Oreval Baro Andrés Sí Rodríguez Rodríguez Yanez Carime Barón Flores Eduardo Alberto Sí, Secretaria Señor Presidente, me informo que los honorables concejales presentes acaban de aprobar el acta el día 22 de junio del año 2020 Secretaria, a favor continuar con el orden del día Cuarta lectura de correspondencia, Presidente, me permite informarle que no hay correspondencia para ser leída Secretaria, a favor continuar con el orden del día Quinto, proposiciones, señor Presidente, me permite informarle que no hay proposiciones raicas en esta Secretaría para ser tratadas en la Comisión Secretaria, a favor continuar con el orden del día Sexto, varios Honorables concejales, nos encontramos en el punto de varios Presidente Tiene el gusto de la palabra el concejal Nelson Valles Muchas gracias, Presidente, un cordial saludo a todos los honorables concejales, miembros de la Comisión de Presupuesto Compañeros, para informarles que una vez finalice la Comisión el día de hoy, daremos inicio a la sesión plenaria En el cual será sometido a segundo debate el proyecto de acuerdo 012, el cual acabamos de aprobar sus respectivas actas de comisión Preguntarle a los honorables ponentes, el concejal Juan Diego Ordoñez y el concejal Leonardo Jacome Por favor, cuáles fueron los invitados a la sesión plenaria para terminar de coordinar la asistencia de los mismos Muchas gracias, Presidente, muy amable Muy amable usted, doctor Nelson Valles Estando en el punto de varios, seguimos en el punto de varios Tiene el gusto de la palabra el doctor Juan Diego Ordoñez Gracias, Presidente Cordial saludo, los invitados en estos momentos para la sesión que será después de esta comisión Es el director del IMRD, Anulfo Sánchez, la subdirectora administrativa financiera del Instituto Y la subdirectora de deportes del IMRD Cúcuta Y por parte de la Secretaría de Hacienda, la señora, la doctora Vicky Esos fueron los invitados para el día de hoy de la sesión A continuación del segundo debate del proyecto de acuerdo 012 Muchas gracias Muchas gracias a usted, honorable concejal Terminando ya el punto de varios Damos por terminada la sesión de la comisión de presupuesto del día ¡Gracias! ¡Gracias!